El profesor Jorge de Marchi hace un balance de la actividad del taekwondo de los últimos meses. Excelente, hicimos tres torneos provinciales, participamos en tres torneos regionales, en dos nacionales, sumamos filiales en Buenos Aires y Capital Federal, cinco escuelas nuevas que se adhirieron a la asociación, más una escuela que tenemos en Santa Elena, Entre Ríos, múltiples exámenes, múltiples exhibiciones, desfile, un semestre exitoso, este primer semestre. Y ahora... Me imagino que debe ser motivador, tanto para los profes, para usted y para los chicos. Y bueno, ahora estamos encarando la recta final. Nos queda el punto de inflexión, que es el Club de Regatas Corrientes, con nuestro décimo cuarto torneo. Ya no te voy a decir nacional, porque es internacional. Este año vamos a contar con países vecinos, como Brasil, Paraguay y Uruguay. Ya están confirmadas su participación. Así que después de Regata, que va a ser este gran evento, que vamos a tener por lo menos 1.200 competidores, de Buenos Aires y de Rosario nomás vienen 150 competidores. Va a ser el torneo más grande de los 14 que vamos a hacer con este. Y después de esto sí vamos a encarar los que nos queda todavía. Torneos en el Chaco, en Misiones, en Cosquín, en Córdoba, en Brasil, el Open de Brasil de todos los años. Y bueno, en realidad son muchos. Y estamos invitados a un torneo este año, que no nos vamos a ir, porque es demasiado el costo y hay problemas con los dólares para conseguirlos, en Inglaterra. Pero el año que viene vamos a ver si nos vamos a Inglaterra, porque ya es tercer año que nos invitan consecutivamente y no podemos ir. Pero preferimos apuntarle a los torneos de acá, de nuestro país y con países vecinos. La semana que viene, en detalle, lo que va a ser el 9 de septiembre en el Regatas. El 9 de septiembre en el Club de Regatas, con la participación de cuatro países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.